La profesión de ministro de Exteriores de España es que es muy ingrata. Antes hasta el señor Margallo que estuvo ahí, ¿no? Y además una vez dijo, oye, y Gibraltar es español y tal, y se le echaron encima. Cuando es verdad. El señor Álvarez ha ido a Marruecos, básicamente, esta ha sido la conversación, ha dicho, oye, ¿cuándo vais a abrir las aduanas estas y tal? ¿Tanto le interesa a España abrir las aduanas? Hay problemas técnicos, le ha dicho el otro. ¿Tanto le interesa a España? Yo creo que a los ciudadanos de, o sea, en buen rollo, pues probablemente a los que están viviendo allí, sí les interesa que haya libertad de movimientos, como aquí en Europa, ¿no? Que no haya, bueno, que no te vayas por ahí haciendo cola, ¿no? Para hacer cosas. Yo creo que sí, pero esto en buen rollo. Pero claro, si te entran 5.000, te invaden la ciudad, no sé qué, eso ya no es buen rollo. Pero yo creo que sí, que eso es una cosa que seguro que a los ciudadanos de allí les interesa. Y luego otra cosa que le ha dicho Álvarez, dice, oye, y eso, igual no estáis mirando mucho esto de la migración y tal, porque yo creo que no estáis cuidando bien las, porque nos están entrando por todas partes y tal. A ver, si nuestro modelo de cooperación es modélico en el mundo mundial. Entonces, claro, pues no han hecho ni puntetero caso. Dice usted, yo hacía los dos paraísos fiscales y eso, vamos, o sea, esas dos ciudades se convertían en inmensamente ricas. Y encima nos quitábamos de encima a Gibraltar. Nos la entregaban. En tres años nos decían, toma, ahí os quedáis con ella. Como hicieron con Hong Kong, con los chinos. Toma, esto nos sale muy caro. Y probablemente Marruecos hasta se beneficiaría, porque al final aquí todo se mueve por la pasta. Esto es como todo. Si un país se enriquece, si un país se prospera, si un país, sus ciudadanos están más contentos, pues se olvidan de las reivindicaciones estas. Es como los independentistas. Cuando las cosas van bien económicamente en Cataluña, los independentistas pierden fuelle. Cuando aparece en crisis, de verdad, cuando la gente empieza a tener problemas, cuando no tiene para pagar las cosas, cuando empiezan a quedarse sin trabajo, cuando empiezan a ver no sé qué, entonces aflora otra vez el independentismo, pues diciendo, prefiero yo gestionarme que no en Madrid. Pues es que esto es lo mismo. Entonces, solución que decía usted, esas dos. Paraísos fiscales. Ceuta y Perilla.